Hola chicos, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros. Hace mucho tiempo que no estoy con vosotros por el tema de que, como ya sabéis, yo una semana sí, una semana no, me cuesta muchísimo trabajo hacer los vídeos. Pero bueno, hoy tenemos este hueco en la mañana y voy a haceros un vídeo. El vídeo es... la verdad es que es muy complicado. Es un poco complicado. Así que, si me ponéis ya dislike y os vais a otro vídeo, mejor. Porque, honestamente, no quiero que este vídeo lo ve mucha gente. Pero como tengo que hacer un vídeo, tengo que subir algo, pues voy a subir esto. Pero... Está muy, muy, muy complicado este vídeo. Porque en este vídeo yo ya me he dado cuenta de muchas cosas. Estoy entendiendo, estoy colocando las piezas del puzzle y estoy viendo realmente cosas que me preocupan. Te voy a dar pinceladas, pero, por supuesto, como tú ya sabes, hay muchas cosas que no puedo decir. Esas cosas que faltarán las tendrás que poner tú. Pero antes de comenzar, permítame que te recomiende que vayas a la página soloclimastore.com, donde vas a encontrar un fantástico catálogo de aditivos para pasar las ITV y para sacarle más rendimiento a tu motor. Recuerda que te van a quitar el coche. Te van a quitar el coche por el bien del planeta, de las focas marinas. Y tú, lo único que tienes que hacer es aguantar. Aguantar. Tienes que aguantar. Recuerda lo que dicen. El que aguanta, gana. Entonces, los aditivos en la página soloclimastore.com te van a ayudar a pasar las ITVs de calle. Hemos pasado coches con hasta ocho y pico de opacidad. O sea, vete ahí, los compras y colaboras con el canal. Yo el vídeo que tenía preparado hoy, yo iba a hablar hoy de Repsol. Porque a mí, como me contactan muchísima gente y yo hablo con todo el mundo, pues resulta que en Repsol están preparando, no sé si es un expediente temporal o definitivo, pero se está viendo barrunto de que va a haber un ERTE. Un ERTE o un ERE. Algo va a haber, algo va a haber. Entonces la gente me manda cosas por privado. Yo le doy mi opinión. Entonces, claro, cuando yo recibo en un primer momento las intenciones de la compañía antes de negociar con los sindicatos, pues claro, mi opinión es que vamos a menos, vamos a menos, vamos a menos. Este es el objetivo. El objetivo es ir a menos. Efectivamente, varios días después me llega el acuerdo marco que propone la empresa a los sindicatos y el acuerdo es durísimo, es durísimo. No lo voy a compartir aquí porque a lo mejor estamos hablando de documentos quizás que yo no debiera conocer, pero bueno, los conozco, esas cosas se comentan. Pero lo que sí está claro es que yo no debo compartir. No sé si son públicos o no son públicos, pero yo no los voy a compartir. Entonces la situación es mala. Todo coincide con lo que yo barrunto de que hay que ir a menos, hay que ir a menos, hay que ir a menos. Pero claro, después hay una noticia, como se van los precios arriba y está contribuyendo a la desaceleración económica de muchos países, la OPEP decide abrir el grifo del crudo, pero un poquito solo, ¿vale? Entonces están reunidos ellos de esos países con Rusia y tal, y están ahí decidiendo, y entonces llega una llamada telefónica de los Estados Unidos de que abran el grifo un poquito más. Oye, pues si Estados Unidos está presionando a sus socios árabes para que abran el grifo un poquito más de lo que tenían planificado, oye, esto no encaja mucho con el argumentario que yo estoy defendiendo de que estamos ante un apocalipsis energético, petrolífero. Encajaría más con la visión de Douglas Pollock, con la visión de César Aillon. Pero claro, aquí estamos hablando de especulaciones, ¿no? Entonces, claro, el mercado, el mercado de petróleo es algo que se puede manipular, que se puede manipular. Entonces ahí entramos un poco en la dinámica económica, ¿vale? Entonces cuando entramos en la dinámica económica, ahí es donde yo quería hablar con Juan Rayo, pero Juan Rayo me ha contestado y me ha dicho que está muy liado. Bueno, yo no voy a entrar a valorar si es que a lo mejor no quiere o si es que realmente está liado. En cualquier caso, está hasta arriba de trabajo y no puede venir. Entonces nosotros nos ponemos a buscar, estamos ahí rebuscando, 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 y encontramos un vídeo en el YouTube de un economista, Pablo Gil, que, bueno, yo a una ciencia cierta de que probablemente me van a tumbar el vídeo, yo te voy a poner un trocito, un trocito en el que vamos a ver una gráfica que es muy, 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 muy significativa y en la que vamos a ser capaces de entender absolutamente todo. Claro, el vídeo dura 35 minutos, yo te recomiendo que lo veas, te dejaré el enlace en la descripción porque el vídeo es impresionante, ¿no? Te lo explica clarísimamente. Incluso tú después de ver el vídeo o incluso este Pedro Gil que hace el análisis perfecto, pues a lo mejor hay cosas que no puede ver claramente, no las puede ver claramente porque son aspectos energéticos, ¿no? Entonces, claro, es como yo digo siempre, en un astillero, en un astillero están, están, hay dos alas, hay un edificio con dos alas, en una están la de los diseñadores de sistemas, los sistemas técnicos, el departamento técnico, las máquinas del buque, no las máquinas propulsores, sino todo tipo de máquinas, aire acondicionado, climatización, tanques sépticos, tanques de depuración de bombas, de aceites, o sea, todo el sistema técnico y en el otro ala del edificio está todo lo que es la construcción del buque, todos los ingenieros navales. ¿Y quién está en el centro? Pues en el centro tiene que estar la persona que sepa cómo funciona todo eso junto. Claro, en el centro está el jefe de máquina. Esto sí, podría ser que yo me echo un poquito de flores a mí mismo, pero es que es la verdad. Alguien tiene que saber cómo funciona todo eso a la vez y es el jefe de máquina. El jefe de máquina es el director de orquesta. Entonces, claro, cuando yo pongo en balanza datos energéticos, datos que vemos cada día, que ya sabes, aquí hay cosas que no se pueden decir. Y cuando veo el análisis económico, oye, pues yo tengo esa capacidad de verlo todo junto. Y, por supuesto, acepto que puedo estar equivocado. Acepto que puedo estar equivocado. Así que, bueno, creo que lo mejor es que pasemos a ver el vídeo de Pablo Gil, pero yo voy a poner muy pocos segundos. Voy a poner muy pocos segundos. ¿Vale? Está centrado en Estados Unidos, pero como luego veremos, esta situación se repite una y otra vez por el mundo entero. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra es que antiguamente la tasa de crecimiento en gris del PIB era esta y la tasa de endeudamiento en color azul era esta. Cuando la deuda no crecía a un ritmo demasiado elevado respecto al crecimiento de la economía, no había ningún problema. Y las tasas de crecimiento anual de la economía estadounidense registraban un proceso al alza. ¿De acuerdo? Teníamos picos cada vez más altos, valles cada vez más altos a lo largo de múltiples décadas. Pero hay un momento en que empezamos concretamente cuando abandonamos el patrón o empezamos a hacer crecer la deuda muy por encima de lo que crece el PIB. O sea, cuando se abandona el patrón oro la deuda crece mucho más de lo que crece el PIB. La deuda crece. Ojo, este dato es muy importante. La deuda crece. O la tasa de crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que descubrimos a partir de ahí? Que de repente los picos de crecimiento cada vez son más bajos. Empezamos a descubrir que crecemos cada vez a ritmos más bajos y que cuando hay problemas recesivos las correcciones son cada vez mayores. ¿Qué quiere esto decir? Que hemos pasado de un movimiento en el que teníamos crecimientos sólidos y cada vez mayores a un decrecimiento estructural que ya como veis cubre al menos cuatro décadas. bien, hasta aquí era lo que yo quería poner. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú te pones a pensar y tú dices vamos a ver, entonces, estamos en un decrecimiento estructural pero ¿por culpa de qué? Por culpa de que nuestra economía no es productiva. Claro, todo eso lo explica en el vídeo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la economía no es productiva y crece más la deuda que el crecimiento real. No hay crecimiento real. Esto lo cuenta Max Keiser en todos los vídeos. No hay crecimiento real. Vale, entonces, como no hay crecimiento real y tenemos un estado del bienestar que mantener lo que se hace es que se emite deuda pública. Si se imprime dinero, la gente tiene dinero para gastar, lo gasta y la inflación sube. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es yo esto sin ser economista lo veo muy claramente. El dinero el dinero puede estar o en tu cabeza que te pesa o puede estar debajo de tus pies. Vamos a suponer que el dinero debajo de tus pies es el dinero que tú tienes en el banco y si tú lo tienes en la cabeza es deuda, es dinero que debes. Si si se imprime masa monetaria el dinero cada vez vale menos. Si el dinero lo tienes debajo de tus pies el dinero mengua y lo que puedes comprar con ese dinero gracias a la impresión de moneda es cada vez menos. Por lo tanto estás haciendo una devaluación del dinero dinero que tú tienes en el banco. En cambio si tú tienes el dinero en la cabeza es una deuda que te pesa si tú le das a la máquina de imprimir esa deuda mengua igual que si la tienes abajo. Entonces al menguar te pesa menos entonces como tenemos como está explicando Pablo Gil una economía cada vez más improductiva y estamos en una línea descendente pues la única forma de mantener el estado del bienestar es imprimiendo deuda pero al imprimir deuda la gente consume y se dispara la inflación al dispararse la inflación hay que subir los tipos como él explica por lo tanto lo que debemos se hace más grande o sea estamos en un callejón sin salida las economías occidentales la única salida que tienen es imprimir para menguar deuda pero no ir a un estado a un a un estado de inflación a un estado inflacionista claro y cómo consigues tú eso pues eso lo consigues no consumiendo no consumiendo y cómo no consumes aquí ya entramos en el campo de las tierras cenagosas cómo consigues no consumir hombre pues mira si lo del barquito de marra se hubiera prolongado está claro que ante un desabastecimiento de suministro de energético pues tú aunque quieras consumir aunque tengas la masa monetaria no puedes consumir porque no hay nada que consumir es decir tú puedes ser el hombre más rico del mundo pero tu dinero no vale de nada en el desierto no tienes nada que comprar no hay bienes y servicios claro entonces aquí es donde yo me acuerdo de todos los vídeos que yo he grabado desde hace tanto tiempo en el que vemos en gráficas cómo desde el año 2000 se está intentando que las economías occidentales consuman menos petróleo pero claro el hecho de querer mantener el estado del bienestar es lo que hace que en economías en economías improductivas lo tenemos que mantener vía deuda es decir estamos entre la pared y la pared es que no tenemos salida la única salida como explica en el vídeo es imprimir para menguar la deuda pero no consumir claro cómo consigues eso pues eso ya pues no te lo voy a decir porque si no me va a chapar el canal pero lo tienes que deducir tú por ti solito bien yo creo que yo creo que está clarísimo ¿no? está clarísimo ¿no? está clarísimo vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a omitir muchas palabras y tú tendrías que ser capaz de de descubrirlas resulta que existen ciertos colectivos que no son sostenibles no son sostenibles estos colectivos son los que hacen que nuestro que nuestra deuda aumente porque el estado del bienestar necesita mantener estos colectivos a flote claro para mantener estos colectivos a flote esto se hace con dinero se hace con dinero pero se hace con dinero a base de deuda y para devolver esta deuda necesitas generar una economía productiva pero la economía productiva pues está cada vez pues menos como hemos visto aquí en el trocito que hemos puesto de recorte pues cada vez menos y como cada vez hay menos consumo de petróleo el consumo de petróleo va ligado al crecimiento económico pues cada vez la economía productiva cada vez es menor y la economía que vive del subsidio pues cada vez es mayor estamos abocados al fracaso al estrepitoso todo naufragio y y todavía hay colectivos que se sienten tan afortunados como para pensar que ellos han sido tocados por la mano de Dios y van a ser los o han sido los primeros en recibir el el salvavidas ¿cómo es posible que exista gente así tan tan no sé tan confiada ¿cómo es posible no ver esto? esto esto se puede ver lo puede ver cualquiera bueno en realidad no creo que cualquiera pero yo por mi posición de jefe de máquinas quizás por mi habilidad de conseguir que un montón de diferentes disciplinas trabajen juntas en un buque es posible que yo lo vea por esto es posible que yo sea capaz de verlo no me cabe la más mínima duda ahora ahora que lo entiendo de quien es el ente supranacional que está absolutamente detrás de absolutamente todo lo que está pasando tienen que conseguir que el consumo se vaya a cero para no disparar la inflación tienen que destruir la economía no sostenible y tienen que construir una economía basada en sectores productivos así que señores estoy recibiendo muchas críticas últimamente en el canal porque me ven muy negativo pero es que esto hay que entenderlo esta gráfica que está explicando ese hombre Pablo Gil hay que entenderla hay que entenderla en cualquier caso yo he intentado estoy intentando contactar con él para hacer un directo para charlar me encantaría hablar con él y explicarle o contarle las cosas que él desde su posición de economista a lo mejor no está teniendo en cuenta porque sería muy interesante conocer su opinión una vez él la conozca en fin espero no haber incurrido en ninguna penalización de youtube con este vídeo espero que no 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 ser sancionado y además espero que tú hayas entendido lo que yo te he querido decir porque lamento decirte que no puedo ser más claro para terminar solamente decirte que si realmente has entendido el mensaje de este vídeo habrás llegado a la conclusión de que lo que está pasando es inevitable completamente inevitable y de que no sirve de nada ir a cuerpo gentil recomendándole a la gente hacer qué cosas sí qué cosas no y intentando ir de salvador por el mundo no sirve para nada no sirve para nada este vídeo lo van a ver como mucho 10.000 personas pues estas 10.000 personas están muy por debajo del 30% que se plantea en el panorama que debe de continuar el camino y construir la futura economía el 70% restante pues oponerse a eso yo creo que es contraproducente hay que dejarlos hay que dejarlos hay que dejarlos hay que dejarlo ir hay que dejarlo marchar el sistema está caput el sistema está el sistema está realmente jodido y nada y como dijo Brian en una de las reuniones de Bill Deverell pues hay que destruir el modelo viejo para crear uno nuevo y nada más chicos lo único que me queda por decirte es que si realmente piensas que estoy equivocado en algo de lo que has escuchado pues te invito a que me lo dejes amigablemente abajo en los comentarios y lo disfrutamos porque como ya sabes en este canal bienvenido a la diferencia sin mucho más que decir chicos te mando un cordial saludo desde esta España que está en autodestrucción adiós por lo que me va a dar la diferencia